Rubén, bienvenido, un gusto que estés con nosotros. Muchas gracias, Angélica, por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí. Platícanos, ¿cómo nace Aprendamos Marketing? Uy, Angélica, pues es una historia, tal vez, de años. No porque haya estado emprendiendo Aprendamos Marketing per se durante años. Pero, bueno, pues yo desde niño tenía mis emprendimientos que vendía limonadas o dulces afuera de mi casa, etcétera, etcétera, etcétera. Ha sido un camino largo para poder llegar a tener un emprendimiento exitoso, como ha sido con Aprendamos Marketing. Y, pues, realmente fue una iteración después de desarrollar aplicaciones móviles y después una agencia. Y después nace Aprendamos Marketing. Y dime, ¿por qué decidiste, por ejemplo, en qué punto te diste cuenta que ibas a ir evolucionando en esto? ¿Cómo te das cuenta que las cosas cambian? Sí, fíjate que realmente el punto anterior a Aprendamos Marketing fue de la agencia de marketing digital, que se llama Marketing 1080. Y ahí yo me di cuenta que muchos clientes no podían pagar nuestro servicio, no podían pagar una igualdad mensual a alguien porque les hiciera los servicios de prospección y que les consiguiera prospectos calificados. Entonces, por lo que no lo podían pagar no es porque fueran codos, sino porque no tenían el capital, porque eran una pyme y tal vez no tenían el capital. Y, pues, nosotros tampoco íbamos a regalar nuestro trabajo. Entonces, pensé, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo sí se puede hacer esto? Y, pues, lo que se me ocurría fue justamente la metodología que nosotros usamos, porque seguimos haciendo este servicio para algunas personas, que usamos en la agencia, empaquetarla en un producto, y este producto que fuera un curso, que se llamaba el curso Facebook para negocios, y entonces que la gente aprendiera a hacer lo que nosotros hacíamos en la agencia. Y así fue realmente como iniciamos con Aprendamos Marketing. Y para arrancar, yo he estudiado y también he dado clases de una metodología que se llama Metodología Lean Startup. Y la idea de esta metodología es que tú pruebes, pues, las hipótesis que vas teniendo y de alguna manera las valides, o si no las validas, aprendas, y entonces puedas seguir mejorando y avanzando. Y entonces dijimos, bueno, pues, vamos a empezar Aprendamos Marketing. Día uno es compras tu dominio aprendamosmarketing.com. Ese es el día que yo le digo como nuestro aniversario, aunque no existía nada. Y entonces, ese día, vamos a ver, entonces no tenemos realmente nada. Lo que vamos a hacer es desarrollar un temario, que esto es parte de la metodología Lean Startup. Necesitas tener algo que se llama un producto mínimo viable, que puede explicar acerca de las características del producto o servicio que vas a vender. Y entonces, de alguna manera, validar tu mercado vendiendo. Un error que yo he visto que cometen muchos emprendedores es validar su mercado con encuestas. Entonces, si yo te pregunto a ti, ¿te gustaría un curso de Facebook para negocios? ¿Qué me contestas? Claro. Y si te digo, ok, aquí está, deja los datos de tu tarjeta, lo voy a pensar. Y ese es el punto. Lo que realmente valida un negocio es que el cliente saque el dinero de su cartera, ponga su tarjeta y realmente demuestre ese interés. Entonces, lo que hicimos fue hacer webinars, que son presentaciones por internet, donde dábamos valor acerca de cómo puedes conseguir clientes para tu negocio con Facebook. Y al final del webinar les explicábamos que ellos podían preinscribirse a nuestro curso Facebook para negocios. Les demostrábamos el temario. Era algo que no habíamos hecho. Ellos lo sabían. Tampoco los engañamos. Creo que esto fue en el mes de agosto. Y les dijimos que en el mes de septiembre se iba a lanzar el curso. Entonces, yo me puse el objetivo. Dije, si dos personas lo compran, pues está bien, lo hago, ¿no? Y entonces tuvimos la suerte de que una persona lo compró, pero como después de tres o cuatro webinars, entonces ahí hay otro aprendizaje. No desistimos. Más bien, nos dimos cuenta que había cosas que tal vez podíamos mejorar. Nos dimos cuenta que tal vez no estábamos haciendo el enfoque correcto hacia las personas, etcétera. Y compró una primera persona, después compró una segunda. Al final, en la preventa no vendimos muchos. Habremos vendido unos cinco. Porque ya cuando llegué ahí dije, bueno, ahora tengo que ver cómo voy a solucionar el problema en el que me acabo de meter. Y pues ya empezamos a producir el contenido del curso, a crear la plataforma desde cero porque no existía. Entonces, crear una plataforma en la que puede entrar alguien con un usuario y una contraseña a ver su curso, a crear el curso. Y pues de ahí empezamos con todo. Entonces, así fue como lo hicimos. Y con la metodología Lean Startup fue que pudimos arrancar todo esto. Actualmente, pues ya tenemos más de 1,500 alumnos en más de 10, 15 países. La verdad, no sé cuántos países en toda Latinoamérica. Y así es como hemos ido creciendo de manera orgánica y mucho dándonos cuenta que es lo que la gente realmente necesita. Entonces, el aprendizaje y algo que creo que está muy interesante para las personas que nos escuchan es que no necesariamente para emprender un negocio tienes que tener una oficina, un asistente, ¿no? Tu oficina con tu silla reclinable. Sino al contrario, tienes que buscar lo mínimo necesario y validar. ¿Eso dirías que es el primer paso? Sí, definitivamente. Definitivamente existe un paradigma y la gente piensa que tener una empresa es tener tu oficina, tu asistente, tu logo, tu empresa registrada. Todo eso no quiere decir que no sea importante. Por supuesto que lo es, pero no desde el día uno. Lo más importante el día uno es que tengas un producto y un cliente y que esté validado. Si no tienes nada de eso, realmente... O sea, yo he visto gente que lleva emprendiendo cinco años y entonces, ¿por qué están emprendiendo? Porque están viendo de poner su oficina, porque están asistiendo a todas las conferencias de emprendedores que hay, porque están leyendo todo, porque están haciendo todo, pero realmente no han hecho lo más importante que es tener la primer venta y ver que realmente tienes un negocio. Tú tienes un negocio hasta que generas esa primer venta. Y entonces, para lograr eso, no necesitas una oficina, no necesitas un asistente, no necesitas una silla reclinable. Porque literalmente, pues yo empecé en mi casa y durante mucho tiempo hemos podido trabajar de manera remota. También eso es por temas de que así nos gusta a nosotros. Pero tienes toda la razón, qué bueno que lo dices. No es necesario todo eso. Y la parte del capital. La gente dice, y lo primero que dicen es, es que no tengo dinero para empezar este negocio. Si bien se requiere tal vez una inversión mínima para obtener esa difusión de la idea que tú tengas, pero tampoco se requiere una inversión millonaria para el producto que sea. Simplemente aquí, imagínate que yo hubiera querido vender una maquinaria muy cara. No necesito comprarla y luego venderla. Puedo venderla con el catálogo, con el folleto, mostrarla. Y entonces después, ya que tengo un anticipo, con eso fondeo la orden. O ya puedo pedir un crédito, pero ya sé que lo voy a poder pagar con esa venta que ya generé. Como que creo que el enfoque va mucho hacia vender y hacia dar valor al cliente. En creer que es posible y hacerlo posible. Así es. Pues ha sido un gusto que estés con nosotros y vamos a dejar en la descripción del video recursos, materiales y por supuesto para que sigan aprendiendo. Claro, sí, Angélica, será un gusto. La verdad nos encanta trabajar con emprendedores. Estamos seguros que es una forma de que podemos cambiar el mundo, mejorar el mundo en el que estamos viviendo con productos y servicios que valgan la pena y pues para eso hay que aprender a venderlos. Entonces, sí, claro, con mucho gusto. Muy bien, ha sido un gusto que estés con nosotros. Gracias, Angélica. ¡Adiós! ¡Buen Banker! ¡Gracias!